Es todo un proceso poder llegar a admitir mi padre fue un torturador, mi padre fue un genocida, es algo fácil. Es muy interesante este fenómeno de los hijos de militares involucrados en los crímenes de la dictadura. Son los hijos de los militares que están repudiando publicamente los crímenes cometidos por sus padres. Yo tuve la oportunidad de conversar con cuatro de estos hijos de militares, que ellos llaman de genocidas, participan de muchas manifestaciones y están con un proyecto de ley que es muy interesante también, que ellos pretendan aprovar una modificación en el Código Penal para que ellos, los hijos de los militares, puedan prestar depoimiento contra sus padres mismos y ofrecer obviamente también información a la justicia. Bueno, lo que vamos hacer está por verse y ojalá sea mucho, el mayor aporte que podamos es ese. Pero era difícil la especificidad que tenemos nosotros de ser hijos de genocidas, participar dentro de un ámbito de derechos humanos cuando lo que más se trata es de genocida. Hoy, el Código Penal argentino prohíbe que ellos puedan testemunar contra sus padres. El proyecto ya está en el Congreso, ya fue presentado y debe estar para la agenda parlamentaria del año que viene. Unos casos que más me impresionó es el de Pablo, cuyo padre participó de los llamados voos de la muerte, que eran los voos en los cuales los militares atiraban presos políticos vivos al mar. Porque primero hablamos un poco de otras cosas, la relación ya estaba muy dañada entre él y yo. Y bueno, fue muy tensa hasta que me terminó admitiendo. Además yo tenía ya muchas presunciones muy importantes de su participación. Es una historia que habla mucho sobre el pasado de la Argentina, sobre las divisiones que esta dictadura dejó y sobre las heridas que continúan abiertas.